Chaval, pero ¿cómo es lo tuyo? ¿De qué vas tú? ¿Dónde vienes? ¿Dónde saliste? ¿De una feria o qué? No, no entiendo, no entiendo. Esa manera de mirar por encima del hombro a la gente, pero ¿de dónde? ¿Has ido a una universidad tú? ¿De dónde vienes? ¿De qué eres? ¿Qué eres? No me miro ni a la cara, pero ¿por qué? ¿Yo qué le he hecho? ¿Qué le he hecho yo? A ese se la tengo jurada. Hasta aquí, le tengo hasta aquí. ¿Qué? Tengo muelas en la cara. ¿Y el otro día? Que si corbatita, que si no sé qué, que si me pongo el polo de la... ¿Dónde ibas con los palos del golf? Te lo meto por el culo el palo del golf. Se acabó, hombre. Se acabó tonterías. Ya conmigo se acabó. Ni una bobada más. ¿Qué te crees? ¿Qué pasa contigo? Pero bueno, tú... ¿Crees que los demás no tenemos sentimientos? ¿Crees que no tenemos sentimientos, emociones o qué? Tengo yo que llamarte la atención. ¿Quién soy yo para llamarte la atención? Anda, que te cuide tu madre. Que te cuide tu madre. Yo no tengo nada que ver contigo. Déjame en paz. No me mires ni por encima del hombro ni... ¿Qué pasa? Pero bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Tú dónde...? ¿De dónde apareciste? Hasta aquí me tienes. Hasta aquí. Yo los nervios los tengo aquí a flor de piel. Por tu culpa. Ya está. No puedo vivir así. No puedo vivir así. Mira, el día que te vea, te pego una somanta y te pego en todos los cojones, hombre. Ya está. A ver si aprendes de una vez. Pimpa, pimpa. Se acabó. Fuera tonterías. Ya está. A ver si vienes tú aquí de otro planeta. Pero bueno, ¿dónde? ¿Dónde? Si no tienes dónde caer, te muerto. ¡Mierda! ¡Así, así! ¡Toma! No importa nada. No me importa nada. El día que lo vea, le pego una somanta de hostias que lo mato. Porque ya estoy andando, hombre. Así, así, así. ¡Joder! Y ahora, que va por ahí con un sombrerito blanco y negro. ¿Pero qué? Como si fueras una vaca. ¿Pero tú crees que vas elegante así? Se vas a hecho un mamarracho, hombre. Mamarracho de feria. ¿Dónde te crees tú? ¿Eres un dandy o qué es? Te daba así con el sombrerito de... Vete a cara de descubierta, de cabeza de descubierta, hombre. Como los hombres. Como los hombres. ¿Eh? Porque eres nada. Eres un ratón. Eres una micha a la cucaracha. Cucaracha, sí. Se pisa así, así. Así, así. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, eh. Hola. ¿Qué haces? Nada. Toda la tarde diciendo tonterías. Bueno, hombre. Bien, ¿no? Un pato solo. Ah, eh. Ah, heh. Ah, eh. Ah, eh. Ah! Ah. Ah. Ah, eh. Gracias por ver el video.